La decisión que tomamos de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia es una decisión que hemos debido tomar hace mucho tiempo, que la tomamos ayer, porque lo que ayer sucedió fue una confirmación de que esa Corte no es lo que le conviene a Colombia. Es una Corte que no es imparcial, una Corte que le ha dado a Colombia unas decisiones muy perjudiciales y que por eso nosotros no vamos a seguir compareciendo. Los habitantes del archipiélago tendrán una participación clara, contundente, dentro de cualquier negociación futura que tengamos para defender sus intereses y los intereses del archipiélago en un tratado con cualquier otro país, pero sobre todo con Nicaragua. Y deben establecerse también los derechos de pesca, el uso del espacio marino y las decisiones de la Corte fueron decisiones que nos permiten a nosotros poder seguir operando en los mares del Caribe nuestros sin que eso se pueda interpretar como un uso de la fuerza. Gracias por ver el video.